Gracias, Ebe. Seguimos aquí en la esquina del vecino. Y les cuento, hace algunas semanas atrás conocíamos un hecho que nos horrorizaba a todos por las características que tuvo. Cuando un joven, conocíamos que atacó brutalmente con un machete a parte de su familia, a su sobrino, a su mamá y también a su hermana. Como consecuencia, el más pequeño falleció y las dos mujeres debieron ser internadas, estaban en estado grave. Pero aquí estoy con Lorena, es amiga de la mamá del niño que falleció, porque están solicitando algo de urgencia. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lorena. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, estamos solicitando 30 dadores de sangre del grupo A o cero positivo o cualquier grupo factor. Van a ser ellas intervenidas en el transcurso de la semana y es necesario 30 personas en lo posible para ellas, para el bienestar de ellas. ¿Dónde tienen que dirigirse las personas? En el centro de hemoterapia o el banco de sangre que está al lado del hospital de urgencias. ¿En qué horario? Entre las 7.30 de la mañana y 11 de la mañana. Bueno, o también comunicarse a tu teléfono. También comunicarse a mi teléfono, que bueno, ya lo dejé en producción. Por cualquier cosa y si no, dando el nombre y apellido, ya sea de Vanessa Vandebelde o Norma Cejas, pueden donar tranquilamente. ¿Es de urgencia? Es de suma urgencia, sí. ¿Cómo se encuentran ellas? Están estables, están estables. Pueden hablar, pueden escuchar. Hay cosas que no recuerdan, hay cosas que no tienen mucha conciencia, pero están estables. ¿Están en sala común? ¿En qué situación están? Eh, la mamá ya pasó a sala común y Vanessa sigue en terapia intensiva. ¿Tienen que tener alguna operación, alguna intervención? Eh, sí, tengo entendido que sí, esta semana. No tengo muchos datos todavía de esa operación porque se dio de último momento, así que no sabría decirles de qué parte, digamos. ¿Emocionalmente cómo están? Están estables. ¿Están contenidas? Totalmente, sí, sí, están las dos contenidas. No recuerdan ese hecho, así que hay que irlas ayudando poco a poco a que recuperen la memoria, que recuerden eso y ver qué es lo que pasó realmente ese día. ¿Actualmente están internadas en el mismo hospital o cómo, dónde están internadas? Sí, están internadas en el hospital de urgencias y no sabemos todavía si va a haber algún cambio de hospital o algo por el estilo. No, eso no se ha hablado todavía. Bueno, Ebe, ahí escuchábamos el pedido de 30 dadores de sangre, ahí está el teléfono también y ya saben dónde dirigirse. Sí, ahí salta 480 de 7.30 a 11 de la mañana, 30 dadores de sangre es lo que necesitan para la recuperación de estas dos mujeres quienes están internadas en grave estado, ya como explicaba la amiga de la familia, fuera de peligro, pero bueno, con contención psicológica como corresponde. Muchas gracias, Ebe.